¡A ver quién más! ¡Qué chiviado! ¡Ale, Arturo! ¡Ya está tu beso! ¡Bueno, vamos a hacer la rifa! ¿Qué le parece aquí? ¿Pero cuáles son sus nombres? No da cuenta, porque la raza los vemos en el ruedo, andan recorriendo toda Latinoamérica, los vemos en el ruedo, pero ¿cómo se llaman? ¿Casados, solteros, viudos, divorciados? Jorge Aranda de Huascalientes, Juan Marrón de Quieno Bolaredo, Juan Carlos Achite y Crétaro. De Querétaro, Huascalientes, ¿cómo fue que se conocieron? ¿Cómo fue que entraron aquí a la empresa de Cuernos Chuecos? Bueno, esto, el rodeo, el ser vaquero, pues es una profesión, es un estilo de vida que nosotros llevamos en la sangre y lo traemos desde chicos. Y bueno, al estar en la compañía de rodeo más prestigiada de América Latina, pues bueno, ya somos una gran familia, viajamos muchos kilómetros juntos, entonces bueno, de ahí nace esta hermandad, porque pues estamos ahí en las buenas, estamos para apoyándonos en el deporte más extremo sobre la tierra. Entonces bueno, así es como nos conocemos y cada vez es más grande la familia Cuernos Chuecos. Sí, exactamente, y bueno, pues ¿qué tanto ustedes sienten la adrenalina al enfrentarse a ese peligro? ¿Eso ya lo tienen de niño o ya a cierta de que no, pues yo quiero pertencer a esto, me gusta, yo nací en un rancho? O hay veces, curiosamente, que la raza, los vaqueros son de ciudad, pero también de ver tantas películas de vaqueros, este, y no de, 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 del secreto de la montaña, ¿no? Otro tipo de vaqueros de pistola y todo eso. Este, pues le va gustando, ¿no? Esta onda de ser vaquero, porque todo el niño, ¿quién no jugó? A ver ustedes ahí en casita, ¿quién no jugó con un, con la escoba de mamá? Y íbamos ahí jugando caballito, que éramos vaqueros, ¿quién no jugó? ¿Cómo inició ustedes el gusto por, por esto del rodeo? Bueno, precisamente a mí, el, el gusto me inició viéndolo de, de la televisión, porque me llamaba mucho la atención el, lo que era el deporte, la parte deportiva, y dije, pues lo tengo que, que tratar, y luego ya me contacté con la gente adecuada, y ahí fuimos, este, poco a poco, eh, progresando, y bueno, tuvimos la oportunidad de ser invitados a, a varias partes, entre ellas, eh, Cuernos Chuecos en sus inicios, y bueno, fue como, como me enrolé, y fue, me hice, jinete, fundador de, de Cuernos Chuecos. ¿Cuántos años lleva ya Cuernos Chuecos presentándose? Catorce años. Catorce años. Catorce años, sí. Son más grandes, ¿eh? Sí, sí, sí. Son más grandes. Órale, oye, están, ahí viene, agártela, Angelito no tuvo infancia. Órale, oye, están, están diciendo las señoras, porque, pues aquí como que son más de señoronas, aquí los señoras, que, que si bailan, cantan, cantan. ¿Qué? Se bailan, se bailan. Oye, oye, oye. ¿Cantas? No, yo no soy de señoras. ¿De señores? ¿Cantan, bailan? No, 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 no. No, 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 para no. Bueno, y si saben el payaso de rodeo, de perdida bailan, ¿no? No. ¿No bailan? No, ni los ojos. Nada, no, nada, nada. Ni siquiera, no sé, del payaso de rodeo. La única danza que hacemos es de ocho segundos arriba de los lomos de los toros, nada más. Ah, te recuerdo lo que más ha durado a nivel, este, mundial en historia, un vaquero, una monta. No, este deporte consiste en montar durante ocho segundos un toro. Una vez aguantando ocho segundos tienes derecho a una puntuación, es un deporte de apreciación. Hay tres jueces que califican tu monta. Entre más alto sea el grado de dificultad que te ofrezca el toro, más vueltas, más patalie, más brinque. Y el jinete más fácil lo haga aparecer más vertical, esté más técnico, o sea, va a obtener una puntuación mayor que va de cero a cien. Cabe mencionar que si no logras ocho segundos, el único premio que te lleva es el aplauso del respetable. Nada más, cero. Cero puntos. Oye, pues es importante saber eso, eh, porque uno los va a ver y dice, pues, ¿por qué tantos puntos? O sea, ¿qué le dieron más y este menos? Y lo que pasa es que ya lo acabas de mencionar, según venga de bravo el toro y según lo hagas tú. Cabe mencionar que, por cierto, los toros que estarán viendo la gente de Nuevo Laredo son toros especiales para esta disciplina deportiva. Son toros cuyo peso oscila entre los ochocientos cincuenta y mil trescientos kilogramos de peso. Que si bien los trajeron ganaderos de San Luis Potosí, todos, el cien por ciento de estos toros nacieron en la Unión Americana para las grandes ligas de este deporte. Es decir, vamos a ver así como vaqueros calificados, toros de igual forma, toros que llevan su récord, que llevan un estricto control de calidad, valga el término, en donde lo mejor, de lo mejor estará presente aquí en Nuevo Laredo el próximo dos de agosto, en una fiesta grande del rodeo, en su etapa número dieciséis del Tour de Cuernos Chocos dos mil catorce. Boletos a la venta en sala de música, dice el comedial Talamas, es Talamás. Sala de música Talamas, es Talamás. ¿Y en dónde más los boletos? Minisúpera El Potrillo y Bahía de San Juan. Andeles, vayan con toda la familia a ver este espectáculo, no se ve muy seguido en Nuevo Laredo, andan recorriendo toda Latinoamérica, no nomás México, y son los mejores del mundo, ¿sí o no? Con varios, hay mucho hincapié que el local está acondicionado, ahí en el fresquecito, butacas, ¿cómo ahí va a ser el local del Poliforum La Fe? De caché, de caché, con aire acondicionado y toda la cosa. Es dentro del Poliforum, no es afuera ni a un lado, es dentro del Poliforum La Fe, ahí se va a adecuar toda la arena, lo que es los fierros, viene una pantalla gigante de cinco por tres para la repetición instantánea, todo lo que esté pasando en cajones cuando tú estás apretalando el toro, de ahí lo vas a poder estar viendo en la pantalla, viene un show de luces robóticas, viene pirotecnia, vienen también los payasos en sus dos modalidades, lo que son los peleadores, que se encargan de salvaguardar la integridad del vaquero, y los payasos cómicos, porque es un espectáculo deportivo familiar. Andilie, para que no, no, tú no, oye, pues vamos a los que se anotaron, y van a tener suerte de estar en VIP, ¿verdad? Son VIP, son como, a ver, son tres boletos sencillos, vamos a sacar tres, vamos a dar los tres boletos VIP para que usted vaya a apreciar a estos jinetes, que son los mejores del mundo, y se va el primero, vamos a sacar tres, que son los tres, ¿qué número es? El diez. El diez. El Jury. Y el número. Ah, Jury, Jury. Dos. Dos, dos, dos. Muchísimas felicidades, y su número es. Y. Uno. Uno, bueno, el número diez corresponde, Tiquillo, ¿quién se lo llevó? A Melissa García. Muchas felicidades. ¡Bravo! Número diez. Número diez. Número diez, Melissa García. Número dos, Luis Edmundo Simbrano. ¡Bravo! Felicidades. Número uno, Juan y Ramírez. Juan y Ramírez, aquí está, miren, no hay chanchulla, aquí están los números, les podemos hacer un close-up donde están los ganadores, para que vean que aquí no son los sobrinos ni los primos de Rafa, la rumbe, que aquí se hizo el sorteo, aquí está, ahí está. Boté el lente, Rafa. Aquí está, repetimos, se van con Pase VIP, este próximo sábado, Melissa García, Luis Edmundo Simbrón Amaro y Juan y Ramírez, pueden venir por sus boletos, pueden venir hoy o en transcurso de la semana. Y bueno chicos, pásenle para acá, luchadores y toda la cocha, porque... Yo tengo una duda. A ver, a ver, a ver, debe ser una vuelta caballero, por favor, que sea malo. No, es para nada malo, es que quiero preguntar el cordón, el de una serpiente en la bota. ¡Ah, yo pensé que era güey! ¡Ah, no, no, no! ¡Órale! Yo tengo una duda. A ver también. Tengo una duda. Usted no tocaba en la leyenda, te parece mucho al de la batería, el que está en la leyenda allí. No, 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 nada, nada, nada. Tengo una duda, yo te he visto. ¿Dónde lo he visto a él? Ah, sí, en una fotografía ahí en las tiendas de los Oxus. No te creas. Bueno pues, la lucha, compadre, ¿cuándo va a ser? El día de mañana, invítalos. Claro que sí, mañana estaremos ahí en la Arena Nueva Brasil. Estén pendientes. Saludos para el desorden, la mejor página de lucha libre que hay. Saludos por ahí al doctor Roberto Monreal y a su novia Ilse Caso y a mi novia Lucero, donde quiera que estés chiquita. ¡Suscríbete! ¡A que no le peguen! ¡Saludos! ¡Y bueno pues señores, vente nuestra buena amiga Misa para despedirse! ¡Véngase por acá a un rago también! Ya nos estamos despidiendo, vamos a despidarnos con música de Bossa Nova, la mejor música así como para estar escuchando, para deleitar el oído. Y bueno recuerden, agradecemos allá a nuestro productor general, nuestro director, nuestro jefazo, licenciado Miguel Ángel, allá a nuestra buena amiga Jazmín Mendoza, Jorge, allá en Controles Máster el ingeniero Toño, a Víctor Ponce, y bueno pues a nuestro también producción, licenciado Diego. Y bueno pues se despide de allá para acá nuestro buen amigo Rafa Larumbe, Don Rago, que trajo este... Sí, sí, Don Rago, aquí se despide de todos ustedes, que pasen un buen día. Que tengan un buen fin de semana, pórtese bien, no hagan travesuras, porque luego nace gente como yo. ¡Ciértanse mucho! ¡Que pasen un excelente fin de semana! Rafa Larumbe ahí en Facebook, ahí estamos. ¡Rólalo, rólalo! ¡Invítalos! Dos de agosto, dos de agosto, nos vemos en el Poliforum, La Fe, Cuernos Chuecos, en Nuevo Laredo. Así es, no se lo pueden perder. Muchas gracias. ¡Rólala, rólala! Que pasen un excelente fin de semana, y si van a salir, y van a manejar, no tomen. Andele, sí, sí, toma, pero con un conductor resignado, porque hay que resignarse. Yo me resigno, no tomo. Juan Carlos, gracias, gracias por el espacio, los esperamos. Vamos a tener muchas actividades. El mar, tenemos una rueda de prensa abierta al público, aquí en un hotel muy cerquita. También vamos a tener un desfile, vamos a andar en la calle. Vamos a estar haciendo varias actividades para que estén pendientes. Andele, ¿y qué más? ¿Aquí hay nuestro vivo? Bueno, pues, nuevamente haciendo la invitación, Inca 7710, Colonia del Maestro, estaremos ahí presentes, toda la constelación y la baraja luchística de Nuevo Laredo. No se lo pierdan, mi terror de las aves. ¡Rólala, rólala! Ok, bueno, pues mi nombre es Iquillo Gómez, recuerde, lo imposible solamente es la opinión. Nos vemos la próxima semana. Payaso, con voz de locutor. ¡Rólala, rólala! ¡Rólala! Acá, que no me veo, no me veo. No te hemosado, no nos dejen sin analizar. Bueno, señores, ya nos vamos, cuídense mucho, recuerden, agradecemos a Cuernos Chuecos, agradecemos también, ahí pasen los micrófonos para que vayan ahí, este, colocándoselo aquí a los músicos, agradecemos a Bonjour Luné, y bueno, raza, ya nos vamos, cuídense mucho, Dios me los bendiga, y nos esperamos el próximo sábado, 11.30, no se olviden, próximo sábado, Cuernos Chuecos, soy Tudy Rodas, y esto fue La Voladora TV. ¡Bien! Poniendo la mano en el corazón, quisiera decirte en toda esta canción, que tú eres mi cielo, todos mis consuelos. Poniendo la mano en el corazón, poniendo la mano en el corazón, quisiera decirte en toda esta canción, que tú eres mi vida, y no quiero a nadie más que a ti, que respira el aire, que respira el aire, que respira el aire, que respiras. Tú, no tienes remedio, no tienes remedio, no tienes remedio, eres mi gran amor. Poniendo la mano en el corazón, poniendo la mano en el corazón, quisiera decirte en toda esta canción, que tú eres mi vida, y no quiero a nadie más que a ti, que respira el aire, que respira el aire, que respira el aire, que respira el aire, que respiras. Tú, no tienes remedio, no tienes remedio, no tienes remedio, no tienes remedio, eres mi gran amor. Amor de mis amores, sangre de mi alma, regálame las flores, de la esperanza, Permite que pare, para decirte que tú eres el amor de mis amores, para decirte que tú eres el amor de mis amores. Gracias. Gracias. Gracias.